...partidores completos. Largaron el premio Eco. Salen en lucha los competidores, trata de hacer la garantía por el lado interior de la pista. El 4, pequeña ventaja sobre el número 1. En la tercera ubicación viene corriendo el 5, este viene presa yendo el 7, gana terreno abierto el 9. Más atrás el 10, van en busca de la señal indicatoria de los 600 metros, por dentro domina el 1. Saca cuerpo de ventaja sobre el número 4, se arrima abierto el 9. En la cuarta ubicación viene corriendo el 10 y por dentro el 5. Muy abierto lo viene haciendo el 8, este viene presa yendo el 7, el 2, viene cerrando la marcha por dentro el 3. Van a pasar ya la señal de los 300 metros y hay lucha en la vanguardia. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por el centro de la pista el 4, pequeña ventaja sobre el 9, por dentro el número 1. Más atrás lo viene haciendo el 10, en larga carga el 8. Descuentan los últimos 150 metros para el disco y luchan cabeza a cabeza el 4, pequeña ventaja sobre el 9. Que va resueltamente en busca del puntero por dentro el 1. Último 50 metros para el disco. Por dentro el 4 mantiene medio pescueso de ventaja sobre el 9. Que insiste en el final y cruzaron el disco. ¡No! Gracias. 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 Gracias.